Hola, agradecemos su visita. Este es el resumen informativo con los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento este sábado 10 de junio del 2017. Cuatro autobuses de pasajeros fueron localizados, abandonados en un camino de terracería del municipio de Tres Valles, Veracruz. La tarde de este viernes, los autobuses de pasajeros pertenecen a la línea AU y ADO, fueron hurtados en el estado de Oaxaca por hombres armados con palos, machetes y piedras que llegaron a la central de autobuses de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Viudas del conflicto donde perdieron la vida dos trabajadores reincididos de Tamsa la madrugada del 24 de marzo a las afueras del sindicato Unidad y Progreso, marcharon junto con ex trabajadores de la empresa por calles del centro de Veracruz, exigiendo justicia y que no se le dé arresto domiciliario al líder sindical Pascual Lagunes. Un albañil de aproximadamente 50 años que se encontraba trabajando en la azotea de una casa murió al caer accidentalmente. La vivienda está ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Rigo, en el municipio de Boca del Río. Vecinos de la colonia Costa Dorada bloquearon la autopista Veracruz-Calapa durante la mañana de este sábado, exigiendo el servicio de agua pues aseguran que tienen más de un mes sin el servicio. Una persona murió y otras seis se encuentran hospitalizadas por intoxicación, entre ellos tres menores de edad, presuntamente por comer tamales en mal estado, esto en el municipio de Igualapa, en Guerrero. José Octavio N., de 43 años de edad, fue detenido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como presunto homicida de la niña Valeria, de 11 años, cuyo cadáver fue hallado con huellas de abuso sexual dentro de una combi que el día anterior había tomado al salir de la escuela. El chofer ya había estado recluido en un penal por el delito de abuso sexual. Con una manta que exige castigo a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocidos como el halconazo, alrededor de 300 personas marcharon del metro normal hacia el Zócalo. Integrantes del Comité 68 piden que se abran los archivos y que haya una investigación profunda sobre estos hechos, los cuales calificaron como un genocidio de Estado. Los gobiernos de México y Alemania firmaron esta mañana cuatro convenios de colaboración en materia económica y digitalización. En el Museo Interactivo de Economía, en el centro de la Ciudad de México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, fueron los testigos de las firmas. Ronda el peligro por el Castillo de Drácula. Las autoridades rumanas clausuraron la fortaleza del siglo XIII, vinculada con Vlad, el emperador, al descubrir que una osa y sus tres cachorros rondaban por la zona. El Papa Francisco anunció que tomará medidas contra todos los religiosos que sigan oponiéndose a Peter Ebrey Okpaleke, que es el obispo de la diócesis de Aihara en Nigeria, rechazado por motivos étnicos. Desde su nombramiento por Benedicto XVI, en el 2012, los sacerdotes de la diócesis y los laicos no han permitido tomar posesión al obispo Okpaleke. El inventor de la pizza hawaiana, Sam Panopoulos, murió a los 83 años y fue el encargado de crear uno de los platillos más controvertidos. Panopoulos llegó a Canadá desde Grecia en 1954 con tan solo 20 años y fundó con su hermano el restaurante Satélite, en Ontario, de donde surgió la polémica pizza con piña. El actor Adam West, reconocido por haber dado vida a Batman en una serie de televisión y películas en la década de los 60, falleció este sábado a los 88 años tras una larga lucha contra la leucemia. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx, que tenga usted un excelente fin de semana.